¡Listos! ¡Vámonos a ver que invito a más, los niños y los adultos! ¡A la una, a la dos y a las tres! ¡Vamos a ser listos, chasos, chasos! Buenas tardes, compañeros, compañeras, gracias por estar aquí con nosotros, con todos los vecinos, celebrando esta inauguración de estas cuatro calles nuevas que ha construido el gobierno del comandante Daniel y la alcaldía de Managua aquí en el barrio Laureano Madreena, en este distrito, cristiano. Gracias a los ministros, tanto a la alcaldía como a nuestro gobierno, pues por este buen espacio, prácticamente hoy, en la calle, en nuestra здесь para... Mirá, te opo a lecto, que nuestro pueblo presidente... ¡Oye, triplo! ¡Con el pueblo que vencer! ¡Susión Daniel, adelante! Cuando todos nos juntamos Somos pueblo con amor Cada hora y cada día Una sola inmensa luz Porque todos vamos juntos